¿Qué tal? Pues muchas gracias a todos los que han hecho sus comentarios en el video de KPIs logísticos. Y como lo prometido es deuda, pues primero vamos a ver los indicadores que tienen que ver con gestión de pedidos. Vale la pena aclarar que como en este tema y en todos los temas que tienen que ver con logística o cualquier otro proceso de la empresa, se podrían tener decenas, si no es que cientos de indicadores, vamos a ver aquellos que sean los más utilizados y que también, desde un punto de vista práctico, sean los más sencillos de implementar. De esta manera vas a poderlos poner en práctica lo más rápido posible. Bueno, con respecto a la gestión de pedidos, el indicador maestro, por decirlo de alguna manera, son las entregas perfectas. Las entregas perfectas se obtienen dividiendo tus entregas perfectas, aquellas entregas que hayas realizado a la perfección, entre el total de entregas. Esta división te va a dar un índice o un porcentaje, dependiendo de cómo termines haciendo la operación matemática. Si en este momento no te queda claro qué son las entregas perfectas, en unos minutos más lo vamos a ver. Pero, tomando en cuenta exclusivamente lo que es este indicador, en esta tabla que te estoy mostrando de ejemplo, puedes ver cómo es que se calcula. Tenemos un número consecutivo, 1, 2, 3 o 4, que puede ser un periodo, llámese mensual, trimestral, pueden ser años, pueden ser inclusive lotes, lo que tú quieras. Entonces, en este caso, como lo estamos manejando como tiempo, las entregas en ese periodo, vamos a suponer que en el número 1 fueron 100, después 110, 95 y 100 respectivamente. Las entregas perfectas simplemente se tienen que contabilizar tal cual, una por una. Entonces, en el primer periodo, si tuve 100 entregas totales, a lo mejor tuve 98 entregas perfectas. Al hacer la división de 98 entre 100, es donde me aparece el índice, que es el 0.98. Si yo quiero obtener un porcentaje, lo único que tengo que hacer es multiplicar ese índice por 100. Entonces, puedes ver que en el periodo número 3, hubo 95 entregas, las 95 fueron perfectas, el índice es de 1, que equivale al 100%. Pero, como habíamos platicado, ¿cómo se forman las entregas perfectas? Son cuatro elementos que forman una entrega perfecta. Cuando tú cumples la fecha comprometida con tu cliente, Cuando la cantidad de piezas que le prometiste que le ibas a enviar, realmente le llegaron. Cuando toda la documentación relacionada con ese envío está completa y sin errores. Y la calidad del producto que le enviaste, del material, las piezas, etc. Fue tal cual la solicitada. Para que sea una entrega perfecta, tienes que cumplir estas cuatro condiciones. Aquí lo interesante es que, para cada una de estas condiciones, se puede tener un indicador. Que forman parte de este set de indicadores de gestión de pedidos. Primero, la fecha de entrega igual a la comprometida, equivale a decir que el indicador es entregas a tiempo. Y la forma de calcularlo es entregas a tiempo, entre total de entregas. En esta tabla, lo que quiero que notes es cómo la formamos, y qué título es el que debe de ir en cada una de las columnas. Igual, en la primera es el número de periodo, pero después tenemos que ver las entregas totales en el periodo, y cuáles fueron entregadas a tiempo. De la misma forma, yo puedo calcular, si hago simplemente la división, eso sería mi índice, y si lo multiplico por 100, ya tendría el porcentaje. Con respecto a la cantidad de piezas completas, pues ese indicador se llama entregas completas. Y significa que tengo que dividir todas aquellas entregas que fueron completas, totalmente, que entregue todo lo que el cliente esperaba, entre mi total de entregas. Y esta sería la manera de mencionarla, o de nombrar la tabla. Mi primer columna es el número de pedido, el número de periodo, después cuántas entregas totales fueron en el periodo, cuántas de esas entregas fueron completas, e igual, el cálculo del índice y del porcentaje. Funciona igual con la documentación completa. Aquí el indicador se llama tal cual así, documentación completa, también hay quien le llama documentación sin errores, pero puedes notar que aquí estamos mencionando, de manera muy específica, facturas sin errores entre total de entregas. Aquí va a depender mucho el tipo de producto que tú manejes o el tipo de producto que tú entregues, porque podrías poner aquí las facturas, los pedimentos, las notas de venta, no sé, y un largo, etc. Podrían ser todos los documentos, va a depender mucho cómo manejes tú la documentación en tu almacén. Pero, a manera de ejemplo, aquí estamos mencionando las facturas. De la misma manera en la tabla, lo que vamos a cambiar aquí es la columna donde dice facturas sin errores. De mis entregas totales en ese periodo, cuántas de esas entregas la documentación no tuvo un solo error. De la misma manera podemos calcular el índice y el porcentaje. Y la última condición o el último elemento, la calidad como fue solicitada, pues se le llama calidad de pedidos a ese indicador. Aquí estamos hablando de mercancía entregada sin defectos entre el total de entregas que hice. Sin defectos es tal cual, sin un solo defecto, sin ninguna reclamación del cliente, sin ninguna devolución. Entonces, del total de entregas en el periodo, cuántas entregué sin ningún defecto. Ahora, estos cuatro indicadores los puedo manejar por separado. Puedo manejar solamente algunos de ellos o los cuatro. Pero si quiero ver, una manera de ver muy sencilla, cuántas o cuáles fueron realmente de mis periodos o de mis lotes, cuáles se pueden considerar como entregas perfectas, pues puedo hacer una tabla combinada. Donde tenga mis cuatro elementos en este ejemplo. Y aquí yo voy a poner el resultado de cada uno de los indicadores de acuerdo a cada uno de esos elementos. Si tomamos en cuenta esta información, solamente uno de los cuatro elementos cumple todas las condiciones al 100%. Y eso es el número 3. Significa que el único periodo o el único lote donde tuve entregas perfectas fue el número 3. Recuerda que la condición es que todo tiene que estar al 100% para poderlo considerar una entrega perfecta. Como podrás notar, es muy sencillo hacer la medición de estas condiciones o llevar a cabo estos indicadores. El reto muchas veces no es el indicador en sí o comprenderlo, sino tener la disciplina para poderlo llevar y establecer un sistema de información que te garantice que siempre se va a estar registrando tal cual la información de manera fehaciente y veraz y que tú puedas analizarla en tiempo real para que puedas tomar decisiones. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, compártelo con aquellas personas que creas que les puede interesar. Como siempre, muchas gracias por el tiempo que dedicaste a verlo. Y nos vemos en el siguiente video de esta serie, de acuerdo a los comentarios y peticiones que nos hicieron en el canal. Hasta luego.